Llevamos la atención de la mente a la planta de los pies, llevamos la atención de la mente a la respiración. Hacemos un pequeño kitkat, desconectamos para reconectar con nosotros y dedicar toda la energía que vamos a movilizar en esta sesión de yoga hacia un objetivo. En mi caso, el objetivo es que la energía que genere hoy en la clase, en la sesión de yoga, pueda ayudar y favorezca a todas las personas que de alguna manera u otra están sufriendo de ansiedad, sufren de ataques de ansiedad o vayan a sufrirlo. Es mi contribución energética a que estas personas, aunque tengan que vivir la experiencia, la vivan de una manera mucho más consciente. Abrimos los ojos, llevamos el pie izquierdo hacia adelante, vamos a girar la cadera hacia la izquierda, vamos a colocar las manos en la cadera y vamos a empezar inspirando bajo cadera, una, exhalo, dos, exhalo, tres, exhalo, cuatro, exhalo, cinco, exhalo, seis, exhalo, siete, exhalo, cambiamos, pierna derecha, pierna derecha adelante, pierna izquierda detrás, giramos el tronco hacia adelante y hacemos una, dos, inspiras tres, inspiras cuatro, inspiras cinco, inspiras seis, inspiramos siete y regresamos hacia el centro, nos volvamos y abrimos cadera, primero una pierna, después la otra, inspiras, exhalas, inspiras, exhalas, inspiras, exhalas, cambiamos hacia adelante Muy bien Colocamos los pies más anchos de cadera y en la posición en que estamos vamos a empezar a movilizar un poquito la cadera Vamos a ir ampliando los círculos Ampliando Y vamos a cambiar el sentido del giro Hacemos los círculos cada vez más pequeños Paramos, acertamos los pies, vamos a flotar las manos Vamos a activar, hacer un pequeño masaje en las rodillas Y empezamos a hacer círculos hacia el exterior Cambiamos el sentido del giro Cambiamos el sentido del giro Nos detenemos, acercamos los pies Las dos rodillas a la vez Tiramos las dos rodillas Cambiamos el sentido del giro Cambiamos el sentido del giro Y nos vamos a detener Bien, piernas estiradas Flexión hacia adelante Exhalo Inspiro Exhalo Inspiro Exhalo Inspiro Exhalo Inspiro Exhalo Inspiro Exhalo Ahora Inspiro Exhalo Hacia atrás, abriendo rodillas Inspiro Exhalo Exhalo Inspiro Exhalo 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 Cambiamos el sentido del giro 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 Muy bien, nos detenemos, trotamos las rodillas, colocamos de nuevo los pies en la anchura de caderas, las manos en la cadera y empezamos a ir basculando lateralmente la cadera. Vamos movilizando las vértebras lumbares y nos detenemos y ahora anteversión, retroversión, vamos a bascular la cadera hacia delante y hacia atrás, hacia delante y hacia atrás. Y para terminar cadera vamos a hacer círculos bien amplios. Cambiamos el sentido de giro. Hacemos los círculos cada vez más pequeños y nos vamos a detener. Tal como estamos, al inspirar flexiono rodillas, subo brazos, exhalo bajo. Inspira, flexiona, bajas, exhala, subes. Inspiro, exhala, inspiro, exhala, inspiro, exhala, inspiro, exhala. Última, inspiro, exhala, vamos con rotación de hombros, hacia atrás. Vamos haciendo la rotación. Ahora moviliza solo un hombro. Cambiamos. Cambiamos de hombro. Cambiamos de hombro. Un hombro con el otro, un hombro con el otro, un hombro, otro, un hombro, el otro. Cambiamos los dos a la vez y me detengo. Subimos, bajamos, trabajamos, seguimos trabajando hombro. Cambiamos. Ahora vamos a intercalar un hombro, el otro, un hombro, el otro. Subo, subo, subo. Ahora vamos a inspirar, subiremos los dos hombros a la vez y al exhalar soltaremos los brazos como descargando, eliminando la carga que llevamos de hombros de responsabilidades. Inspiro, retengo aire, exhala, soltando. Inspiro, suelta, inspira, suelta, inspira, inspira, suelta. Muy bien. Vamos a trabajar un poquito las cervicales porque es necesario trabajarlas. Vamos aquí, girando, reponiendo, colocando. Inspiro, exhalo, inspiro, exhalo, inspiro, exhalo. Cabeza en el centro, a izquierda, a derecha, inspiro, exhalo, inspiro, exhalo. Llevamos la cabeza hacia el centro, la dejamos caer hacia el pecho, arriba subo y bajo. Subo y bajo, subo y bajo, subo y bajo. Inspiro, expiro, exhalamos. Colocamos la cabeza en su posición normal. Ahora voy a girarme de espaldas para hacer el ejercicio y así lo hacemos a la vez. ¿De acuerdo? Vamos a trabajar un poquito todo lo que son las cadenas musculares laterales y al mismo tiempo lo vamos a hacer dinámico. Para ello, colocamos los pies en anchura de caderas, los brazos a los lados del cuerpo y empezamos con el brazo derecho. Inspiro, elevo, me expiro, exhalo. Arriba, dos, exhalo. Arriba, tres, inspiras, te estiras, bajamos exhalando. Arriba, inspira, me estiro, exhalo. Arriba, la que hace cinco, me estiro, exhalo. La que hace seis, inspiro, exhalo. La que hace siete, inspiro, me inclino, exhalo, inspiro, exhalo. Empezamos, inspiras, exhalas, inspiro, exhalo. Una, arriba, inspiras, exhalas, inspiras, exhalas. Dos. Exhalas, tres. Inspiras, cuatro. Inspiras, exhalas, inspiras. 5, arriba inspiras, exhalo, expiro, exhalo, 6, arriba inspiras, exhalas, inspiras, exhalas, volvemos a subir, inspiro, me estiro, me inclino hacia la izquierda y una, brazo izquierdo relajado, mirada hacia la mano izquierda, 1, 2, 3, 4, 5, 6, la que hace 7 recupero la verticalidad, bajamos exhalando, 2, 3, 4, 5, 5, 6, la que hace 7 recupero la verticalidad, bajamos, vamos a hacer lo mismo por el lado izquierdo, empezamos, inspiro, me estiro una, exhalo, Arriba, me estiro dos, arriba, me estiro tres, arriba, me estiro cuatro, arriba, inspiro cinco, me estiro, arriba, seis, me estiro. Arriba, inspiro, la que hace siete, bajo, subo, bajamos, empezamos, arriba, inspiro, exhalo, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, exhalo, inspiro, exhalo, vamos, otra vez, subo, inspiro, exhalo y me quedo aquí, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, arriba, la que hace siete, bajamos, exhalando, por detrás, movilizamos el hombro para descargarlo, vamos a movilizar ahora toda la energía por el canal central, por columna, de acuerdo, para luego continuar con los estiramientos laterales, vamos a flexionar las rodillas, vamos a hacer una retroversión de cadera, vamos a entrelazar los dedos de las manos suavemente y lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a inspirar, empujamos piernas, subo las manos hasta la altura de la cara, retengo el aire y al exhalar me estiro. Cuando vuelvo a inspirar, me estiro totalmente todo lo que puedo y al exhalar bajo brazos, flexiono rodillas, llevamos una, entrelazamos, exhalo, inspiro, me estiro, exhalamos, dos, dos, entrelazo de nuevo, empujamos piernas hacia el suelo, retenemos el aire, subo, inspiro, exhalo, tres, inspiro, exhalo, inspiro, exhalamos, esta es la que hace cinco, inspiro, exhalo, inspiro la que hace seis, exhalo, entrelazo, inspiro, exhalo, exhalo, al inspirar, me estiro completamente y me quedo en el punto máximo, inspiras uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, inspira, siete, estírate un poquito más y al exhalar bajamos, flexiona rodillas y bajamos, me coloco de espaldas, de nuevo, entrelazamos los dedos de las manos, con las rodillas flexionadas y la cadera en retroversión, vamos a inspirar empujando las piernas, retengo aire, exhalo, inspiro, estirándome, al exhalar me inclino hacia la izquierda, una, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, la que hace siete, regreso hacia el centro, me estiro inspirando y al exhalar bajamos, rotación de hombros, entrelazo de nuevo, rodillas en retroversión, venga, empujamos piernas, inspiro, exhalo, inspiro, exhalo, exhalo, una, dos, tres, cuatro, cinco, 5, 6, inspiramos la que hace 7, me estiro, exhalamos bajando, rotación de hombros, nos colocamos en el centro de la esterilla con los pies al doble de anchos de la cadera, o si puedes un poquito más, mejor, asegura bien que los pies no resbalen de la esterilla, vamos a colocar los brazos en cruz, en la posición en la cual estamos, vamos a inspirar y al exhalar vamos a bajar la columna y la vamos a colocar paralela al suelo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, inspiramos elevándonos de nuevo al exhalar, exhalar, bajamos los brazos, llevamos las manos, las vamos a entrelazar en la parte posterior, vamos a llevar las manos hacia el sacro, las manos, los dedos bien entrelazados, las rodillas ligeramente flexionadas, si te va mejor poner los pies en 45 grados, los colocas, siempre en la misma dirección, tiene que tener los pies en la misma dirección de la flexión de tus rodillas, vamos a inspirar, vamos a inspirar y al exhalar vamos a bajar el tronco, bajamos el tronco, el tronco, el tronco, el tronco, inspiro de nuevo y al exhalar elevamos las manos hacia el techo e intentamos estirar un poquito las piernas, 1, 1, 2, 3, 4, 5, bien estirado los brazos hacia el techo, 6, piernas estiraditas, inspiro la caza 7, suelto y me sujeto los codos, dejo caer los brazos y me sujeto los codos por la parte exterior, con las manos, las piernas estiradas, cabeza colgando, la espalda hacia el suelo, brazos colgando también, 1, 2, 3, 4, 5, 6, inspiro lo que hace 7, soltamos las manos, colocamos las manos debajo de los hombros, las palmas de las manos en el suelo y lo que vamos a hacer es estirar la columna, vamos a estirar la cervical, la cabeza, la coronilla, las cervicales, estiramos columna, 1, 2, 3, 4, 5, 6, inspiro la que hace 7, al exhalar llevo mi mano izquierda al tobillo izquierdo, mi mano derecha en el empeine del pie izquierdo, flexiono un poquito la rodilla izquierda, si noto mucho de estiramiento me flexiono un poquito, pero si puedo, salgo de la zona de confort y enderezo la pierna, inspiro una, expira de tu coronilla, inspiras dos, inspiras tres, cuatro, cinco, seis, inspiro la que hace 7, al exhalar llevo la cabeza hacia la rodilla, una, dos, tres, pierna estirada, cuatro, cinco, seis, al exhalar regreso hacia el centro, descansa mi mano derecha en el suelo, la palma de la mano, los dedos bien separados, las piernas estiradas, y hacemos una torsión de columna, mirando hacia el techo, dos, dos, tres, cuatro, cinco, seis, sustituyo mi mano derecha por mi mano izquierda, y elevo mi brazo derecho, la barbilla al hombro, la mirada a mi mano derecha, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, inspiro la que hace 7, llevo mi mano derecha al tobillo derecho, mi mano izquierda en el empeine del pie derecho, estiro coronilla, llevamos dos, llevamos tres, cuatro, cinco, seis, inspiro 7, al exhalar, cabeza hacia rodilla, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, la que hace 7, inspiro, y al exhalar, regreso hacia el centro, y me dejo caer, la cabeza, suelto los brazos, y sujeto los brazos por los codos, con las manos, piernas, bien estiradas, una, dos, tres, cuatro, cuatro, cinco, seis, al inspirar, coloco mis manos en forma de copa debajo de los hombros, cierra un poquito los pies, coloco los pies en 45 grados, piernas estiradas, inspiro, flexiono rodillas, postura de la rana, exhalo, postura de la pinza, una, inspiro, exhalo, exhalo, dos, elevo bien el sacro, no le doy tanto espalda, inspiro bajo, exhalo tres, inspiro, exhalo cuatro, inspiro, exhalo cinco, inspiro, exhalo seis, inspiro, exhalo siete, y ahora al exhalar, inspiro, y al exhalar, flexiono las rodillas, y me quedo en cuclillas, vamos a colocar las manos en el muda de los cien lotos, pero vamos a hacer la variante de que vamos a entrelazar todos los dedos, y solo vamos a dejar los dedos índices, apuntando hacia el techo, vamos a colocar el codo, los codos en el interior, de las rodillas, vamos a acercar las manos hacia el rostro, vamos a inspirar, y al exhalar, vamos a bajar las manos hasta el chakra corazón, y aquí vamos a respirar, los codos abren cadera hacia atrás, llevando las rodillas hacia atrás, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, inspiro la que hace siete, y al exhalar, voy a llevar los brazos en cuarenta y cinco grados hacia el suelo, voy a hacer fuerza con mis brazos hacia atrás, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, y, inspiro, bajamos las manos hacia el suelo, y nos vamos a colocar, en cuatro puntos de apoyo, nos vamos a adelantar un poquito en la estenilla, colocamos las manos debajo de los hombros, las rodillas debajo de las caderas, seguimos un poquito con la movilidad de la columna, con la postura de vaca-gato, inspiro, exhalo, expiro, exhalo, exhalo, expiro, exhalo, exhalo, vamos respirando, llevamos bien la cabeza, llevamos el sacro, exhalamos, exhalamos,- el segundo, enero, y, nos vamos a detener con la columna completamente paralela, vamos a levantar el pie, pie derecho, vamos a extender, vamos a llevar el talón hacia atrás, vamos a dejar caer la pierna hacia el suelo completamente extendida, los dedos del pie están tocando en la esterilla, el talón lo tenemos hacia atrás, lo que vamos a hacer va a ser estirar el gemelo, inspiro, llevo el cuerpo hacia atrás, estirando el gemelo, exhalo, recupero posición, vamos con la que hace 2, exhalo, la que hace 3, exhalo, la que hace 4, exhalo, la que hace 5, exhalo, la que hace 6, exhalo, la que hace 7 me quedo 1, 2, empujando hacia atrás, estirando el gemelo, inspiras 3, 4, 5, 6, inspiro, elevo la pierna, flexiono la rodilla, la que hace 7, exhalo, rodilla, debajo de cadera, exhalo, elevo pierna izquierda, estiro completamente, la coloco paralela en el suelo, llevo el talón hacia atrás, el empeino recogido y al exhalar, dejo que mi pierna izquierda completamente estirada descanse en el suelo, los dedos del pie y repetimos, inspiro hacia atrás, exhalo, inspiro 2, exhalo, inspiro 3, exhalo, inspiro 4, exhalo, inspiro 5, exhalo, inspiro 6, exhalo, inspiro 7 y me quedo, empuja bien tus manos hacia atrás, empuja tu cuerpo hacia atrás, 1, 2, 3, 4, 5, expiro, inspiro, la que hace 7, llevo el cuerpo hacia adelante, extiendo pierna derecha hacia atrás, 1, hacia atrás, regreso, 2, regreso, 3, regreso, 4, regreso, 5, regreso, 6, regreso, 7, me quedo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, respiro, 7, respiro, 7, rodillas en el suelo, acerco el pecho, me quedo, 1, 2, 3, 4, 5, respiro, 6, respiro, inspiro, la que hace 7, mi cuerpo descansa en el suelo, vamos a por la cobra, exhalando, mirada hacia el frente, elevamos barbilla hacia el techo y 1, 2, 3, 4, 5, 6, al inspirar, separo los dedos de los pies, dejo los dedos de los pies en el suelo, flexiono, rodillas, elego cadera y doy un pequeño paso por los pies hacia adelante, talones levantados, rodillas flexionadas, empezamos a ir andando, acerco un talón, acerco el otro, acerco un talón, acerco el otro, mis brazos empujan mi cuerpo hacia atrás, me detengo, me detengo, inspiro, al exhalar, pies en el suelo, piernas estiradas, 1, 2, si no llegamos los talones al suelo, no tenemos levantados, pero las piernas estiradas, 3, 3, 4, 5, 6, inspiro, la clase 7, exhala, rodillas, el peine es en el suelo, me siento sobre talones, elevamos la cabeza, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, inspiramos la clase 7, extendemos las piernas, movemos las rodillas, movemos un poquito de rodillas, a ver, cambiaré la posición y así se me va a ver un poquito mejor, ¿vale? muy bien, con la pierna izquierda extendida, vamos a presionar la rodilla derecha, vamos a saltar el pie al exterior, el pie derecho al exterior de la rodilla izquierda, vamos a abrazar, o sujetamos con la mano izquierda la rodilla derecha, o sujetamos con la mano derecha, buscamos el sacro, colocamos el brazo en 45 grados, hacemos una torsión de columna hacia la rodilla derecha, hacemos una torsión de columna hacia la derecha, miramos hacia la derecha, hacia la derecha, dos, tres, cuatro, cinco, seis, la que hace siete, inspiro, exhalo, deshacemos postura, volvemos la rodilla, movemos las rodillas, flexionamos la rodilla, izquierda, saltamos el pie izquierdo exterior de rodilla derecha, mano izquierda, busca el sacro, colocamos el brazo en 45 grados, a mí me gusta trabajar en copa, así le exijo un poquito más a la columna, estiro la cordilla hacia el techo, llevo la rodilla hacia el hombro izquierdo y miro hacia atrás, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, inspiramos la que hace siete y al exhalar deshacemos la postura, flexionamos un poquito las rodillas, redondeamos la espalda, bajamos y acomodamos para que nuestra espalda descanse concretamente en la esterilla, vamos a colocar los brazos a los lados del cuerpo, vamos a intentar acercar los talones hasta tocar los dedos corazones, y en la posición en que estamos vamos a inspirar elevando la cadera, exhalamos redondeando espalda, exhalamos redondeando espalda, lo último que descansa en los suelos del sacro, llevamos dos, arriba inspira, bajamos, arriba llevamos tres, llevamos con la que hace cuatro, arriba, exhala, arriba con la que hace cinco, exhala, arriba con la que hace seis, exhala, arriba con la que hace siete y nos quedamos arriba, siete respiraciones con la cadera a tope hacia arriba e inspiras una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, inspiro la que hace siete y al exhalar redondeo mi espalda hasta que el sacro descansa en el suelo, elevo las dos rodillas, las abrazamos, hacemos un pequeño movimiento derecha-izquierda de vaivén, haciendo un pequeño masaje a la espalda después de todo el trabajo que hemos estado realizando, me detengo, inspiro, y al exhalar elevo la cabeza y me miro el ombligo, una, dos, dos, cuatro, cinco, seis, inspiro la que hace siete y bajo la cabeza en el suelo, suelto las rodillas, dejo que la planta de los pies descansen en el suelo, voy a dejar caer cada rodilla hacia un lado hasta que la planta de mis pies esté tocándose, voy a dejar mis brazos en 45 grados en el suelo, o bien con las palmas hacia el suelo o bien con las palmas de las manos hacia el cielo, cierro los ojos, tomo conciencia de la respiración, voy observando como el aire entra, como el aire sale, y y y y y y y el cuento de hoy es un cuento pequeño, corto, pero con una con una una enseñanza muy muy especial, el cuento se titula el pequeño pez usted perdone, le dijo un pez a otro, es usted más viejo y con más experiencia que yo y probablemente podrá usted ayudarme, dígame ¿dónde puedo encontrar eso que llaman océano?, he estado buscándolo por todas partes, sin resultado, el océano, respondió el viejo pez, es donde estás ahora mismo, esto, pero si esto no es más que agua, lo que yo busco, lo que yo busco es el océano, replicó el joven pez, totalmente decepcionado mientras se marchaba nadando a buscar en otra parte, déjale buscar pequeño pez, no hay nada que buscar, solo tienes que estar tranquilo, abrir tus ojos y mirar, no puedes dejar de verlo, y las tres frases que acompañan cada cuento, dicen así, a veces, busco lejos lo que tengo cerca porque, la segunda frase dice, mirar de verdad significa, la tercera, y la tercera, lo que me rodea lo reconozco solo en parte porque, vas a extender una pierna, vas a extender la otra, vas a dejar que caigan los pies hacia cada lado, para terminar la relajación, permanece en los ojos cerrados hasta que te indiquen, la tercera y sobrevivente, lo que me rodea lo reconozco solo en parte de las escuelas, lo que me rodea lo reconozco solo en parte de las escuelas. va a seguir empezando no habla esto de los ojos recuerda que la clase la sesión de hoy la hemos dedicado a algo o a alguien vuelve mentalmente a recordar a quien o a que has dedicado tu sesión de yoga de hoy y ahora pregúntate que necesitas para salir de la relajación hay persona que necesita estirar hay persona que necesita recogerse cuando sepas lo que tienes que hacer empiezas a mover el cuerpo según el dictado de él pero hazlo de una manera consciente siente como todo tu cuerpo toda tu mente se une de nuevo a tu cuerpo vas moviéndote vas moviéndote y cuando creas que es el momento haces una inspiración muy profunda retienes el aire y al exhalar abres los ojos espero que esta sesión de yoga haya sido de tu agrado que es el día de hoy y al exhalar que sea y al exhalar que pueda ser lo que sea que es lo que sea que plenqu 공 Intel